Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso de cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella A nadie le importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importas tú Tú sí escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí que necesito No perdaste No perdaste No perdaste No perdaste S Adrian